Gracias por ver, dale like si te gusta y suscríbete para más Mis, Fernanda le está copiando a Fernando el examen Señora, yo sé que este no es mi lugar de mí decirle esto Pero tengo fotos de su hija ayer en la fiesta O sea, se puso muy mal y creo que debería verlo Yo sé quién pasó la copia de los exámenes todo el año Y les voy a decir, fue Camila Mis, solo quería avisarle que Camila y Rodrigo estaban haciendo la tarea antes de la clase O sea, no lo hicieron ayer O sea, yo no sé, pero creo que eso es contra las reglas ¿Por qué tienes un acordeón del examen de química? Sí, señora, es su hija Hasta el suelo iba O sea, a mí me pareció, pues, una actitud bastante deplorable Papá, mi hermano reprobó su examen de matemáticas y te lo iba a esconder ¿Por qué le dices? ¿Qué te pasa? Todo el mundo ya sabe que eres un pendejo Hola, Zat, les escribo porque creo que mi vecina no está pagando los impuestos como se debe Les adjunto su RFC No me pregunten cómo lo sé Ma ¿Qué pasó, mi vida? Mi papá te está haciendo infiel ¿Qué? Rogelio, ¿no de nuevo? ¿Cómo pudiste? Ya te vas de la casa, te vas Mis, ¿necesita ayuda para calificar los exámenes? Yo le puedo ayudar todo el recreo No, mis, la primera vez que yo la vi pensé que era una compañera Es que se ve muy joven Mis, le traje esto de la cafetería para que esté muy bien hidratada todo el día Mis, perdón que le voy a decir esto, pero está padrísimo el maquillaje que trae hoy ¿Cómo lo hizo? Mis, no olvide revisar la tarea Recuerde que hoy es el último día antes de que se acabe Qué bonito vestido Se le ve muy bien, mis Yo, yo, yo le ayudo, yo le ayudo No necesita a nadie más, yo le ayudo Wow, wow, ay, perdón, perdón, mis Es que, es que esta lección la dio con tanto conocimiento Me conmueve Mis, si quiere, yo me puedo quedar a cargo del salón en el que usted va al baño Yo anoto los nombres de los que se porten mal Yo lo puedo hacer Mis, Camila se paró dos veces para ir al baño Y yo la vi platicando en el patio O sea, se lo digo porque, pues, usted debería tener como toda la autoridad, ¿sabe? Porque solo quería decirle que genuinamente sus clases de sumas y restas han cambiado mi vida Es que para mí, usted es un gran ejemplo a seguir No solo como maestra, sino como una mujer independ... ¿Me reprobó? Che vieja ¿Qué me pasó? No, no, fue mi culpa, la verdad Este, mi gato estaba en la calle, ¿no? Y estuvieron a punto de atropellarlo Y pues yo lo agarré Pero, pues, él no se lo esperaba Entonces intentó desvivirme a mí Pero es un gato hermoso, ¿eh? O sea, es un ángel ¡BIGOTES! ¡Hora de comer! Yo sé que no es el atún que te gusta Lo que pasa es que esta quincena estuvo difícil ¡BIGOTES! ¡LA COMIDA! Güey, a veces mi gato me deja acariciarlo hasta cinco segundos No, es que tener gatos es muy bonito, la verdad A veces en la noche se acercan a currucarse Otras veces atacan tu cara a las tres de la mañana Pero, ¡eh! Son chances, 50-50 Pues mira, a excepción de una vez que casi me saca un ojo con las garras Se porta bien Súper independientes Si algún día yo me muero, seguramente él se irá a otra casa y me olvidará en tres segundos Mira que al principio sí fue un problema Pero eventualmente te acostumbras a encontrar pelo en todas partes No, y en verdad, tener un gato es... No, de tener un gato es... Es hermoso ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? A ver, cuéntamelo todo Recuerda que no importa lo que me digas, yo no te voy a juzgar Ay, es súper tarde y tú sigues haciendo tarea No, ¿sabes qué? Dime, ¿con qué te ayudo? Te ayudo Honestamente yo no entiendo esas cosas que te gustan Pero respeto que te gusten Si quieres, un día de estos nos sentamos y me platicas de qué se tratan, ¿va? Personalmente yo no me pondría ese vestido Pero, ¿sabes qué? Si tú te sientes cómoda, eso es lo importante Señorita, nos vamos a llevar ese ¿Te picó mucho el pollo? ¿Sabes qué? No, no te lo comas Yo me como eso mañana Y si quieres vamos por algo más para ti ¿Cómo que quieres ser TikToker? Con ese celular no se puede, mijita ¿Sabes qué? Mañana vamos a comprarte uno nuevo, ¿ok? ¿Quieres salir con tu amiga? Es la que yo conozco, ¿verdad? Claro que puedes Solo recuerda mantenerme informada de dónde están ¿Quieres estudiar arte en vez de derecho? ¿Qué tipo de arte es? ¿Vamos a necesitar acuarelas? Sacaste un 6 en matemáticas ¿Es porque no hiciste las tareas? ¿Por qué no te dio tiempo? Mira, te voy a ayudar a reorganizarte Para que te dé tiempo y saques una mejor calificación Me pase lo que pase Te amo Y siempre vas a contar conmigo Y dime, ¿qué es lo último que leíste? ¡Ah! ¡No les! Algún día a mí me gustaría escribir un libro, ¿sabes? Sí, quiero ser autora Es que yo, yo soy única y diferente Porque yo, yo leo ¿Qué? ¿Qué? No, no estoy leyendo Wattpad ¿Qué? ¿Qué es Wattpad? Es que ¿sabes qué? Cuando uno lee ya no nos atrae ese tipo de cosas Como la casa de los famosos y así ¿Fiestas? No, yo no voy a esas Prefiero quedarme en mi casa y leer Es que como yo leo Soy como mil veces mejor que tú Estoy leyendo Por favor, te voy a pedir que no interrumpas Qué lugar tan inhóspito Sé esa palabra porque leo mucho Tú deberías buscar un diccionario ¿Eh? ¿Los Juegos del Hambre? No, yo no leo esas mafufadas Yo soy tipo más Gabriel García Márquez ¿Qué? ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo Crime and Punishment De Dostoyevsky O sea, sí sabes quién es, ¿no? Entonces, Harry Styles ¿Estás escribiendo un fanfic? No Un famo horrible Todo el mundo te va a vacaciones Y yo no ¿Güey, no acabas de ir a Grecia? O sea, sí, güey Pero eso fue antes No vivas en el pasado Yo te estoy hablando de persona Es que de que Un problema en México muy cañón Es que solo tenemos el pumpkin spice latte De Starbucks en otoño O sea, de hecho es un problema mundial Uy, no sé qué es eso ¿Cómo le dices en inglés? ¡Ah! Ya Hola Soy Ana Pau Del comité escolar Y les vengo a contar de la posada Va a tener un costo de 2,000 pesos Mi papá me depositó solo 4,000 pesos Para esta semana O sea, es que no sé cómo va a vivir Yo soy súper sencilla De que esta chamarra Es de una tienda de segunda mano En París Me gusta el plan Pero tipo de que yo no voy A ese tipo de lugares de la ciudad O sea, yo ubico solo de Mazarik a Interlomas Güey, no Mi papá compró boletos para Madrid Un día antes del concierto de RBD Y yo no sé cómo le va a hacer Pero voy a ir al concierto Y al viaje O sea, a ver si va a... O sea, es que te ambición Piénsalo O sea, si vamos al Black Friday Lo que gastes en el avión Se recupera con las ofertas Güey, yo quería un coche eléctrico Para ayudar al ambiente Y mi papá me compró un nuevo híbrido O sea, la neta que mal pedo ¿Yo celosa? Ay, no, no Para nada soy celosa Sí, no, no, no Oye, no Yo no estaba revisando tus mensajes Lo que pasa es que El celular estaba ahí Le cayó un mensaje Y yo dije Podría ser una emergencia Entonces, obviamente Yo tenía que checarlo Porque imagínate que alguien Hubiera pasado algo O sea, lo hice por ti Lo hice porque me preocupa Ay, piensas que soy la mujer Más hermosa en tu vida ¿Quiénes son las otras mujeres En tu vida? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le sonríes? ¿Por qué le das tu tarjeta? ¿Por qué le hablas? ¿Por qué le miras a los ojos? Si es una cajera mujer Te cambias de fila A un cajero hombre ¿Y cómo dices que se llama Esa mujer con la que estás hablando En vez de mí? Ah Ah, es tu hermana ¿Y de cuando acá tu hermana Es una mujer en tu vida? No, no, no Tú, tú contéstale Los mensajes A tu mamá Sí, no, no Adelante, adelante No, no sé Al fin y al cabo Yo no me importo Es que si te soy honesta La palabra celos No es algo que esté en mi vocabulario No, para nada Soy totalmente opuesto a eso Oye, una tal Camila Te estaba buscando Sí, dijo que te necesitaba ¿Tú crees? Ahora resulta que yo Tu novia No soy la única mujer Que te necesita Es tu amiga No, está bien Claro que puedes tener amiga Sí, hasta luego Gracias Sí, no Bye ¿Me puedes decir por qué le estaba sonriendo tanto a esa mujer? Le sonreíste No, no, no Eso no es ser amable ¿Tú le estabas coqueteando? Ah, que es para un proyecto Claro Claro Y de todas las personas en tu grupo Tenías que hacer equipo con otra mujer No podía ser uno de tus amigos, ¿verdad? Tenía que ser con otra mujer Que me den ganas Tienes que entender que no son celos Y no son ideas mías O sea, yo cuando te veo con alguien más No es que imagine lo peor Es que te conozco y sé que haces lo peor Perdón por llegar tarde Es que me acaban de deshacer las rastas ¿Qué te ha pasado? Cuéntame Pues es que mira, la verdad se me está viendo Espera, espera Estabas llenando mi aura de estrés Necesito que te relajes A veces siento que la sociedad no sufriría tanto Si aún estuviéramos conectados a la madre tierra Como en Avatar Las medicinas van a ayudar al dolor de tu cabeza físico Pero ¿Quién va a ayudar el dolor de tu alma? Es que sabes que estos problemas los estás teniendo Por el capitalismo y el patriarcado Mira, te puedo hacer una limpia rapidísimo Solo escoge un incienso ¿Qué que traigo? Ay, es un kimono Es que los budas de Japón me inspiran Es mi tributo hacia ellos A ver, tengo una idea Toma este cuarzo Y sujétalo así en tu frente Bueno, si quieres algo potente Tengo pelo santo Uy, ¿eso de qué vas a servir? Te estoy tratando de deducir mis problemas Y no me entiendo O sea, entiendo Pero es que tú entiendes Que tus chakras no están alineados en este momento Amiga, ven a un retiro conmigo, ¿ok? No necesitas llevar nada Tienes que estar desnudo ¡Santi! A ver, mi amor, Santi ¿Me das un segundo? Estoy teniendo un momento de crisis No se imaginan qué pasó esta semana Katy quemó una de mis blusas Colección Vintage Chanel Es que ya no las hacen como antes Disculpa, disculpa Ya te había hablado antes Le pusieron aderezo a mi ensalada Y yo claramente te dije que no quería aderezo Yo les quería hablar Para planes de este verano Ya saben que los niños Se van a su campamento en Canadá Y pues yo ya estoy un poco harta de Europa Entonces se me había ocurrido ¿Qué tal si mejor vamos a Tailandia? O sea, Santi Insiste, insiste Que quiere ir a Disney O sea, ya fuimos como cinco veces este año En verdad yo creo que lo voy a mandar A un internado en Londres o algo Mi hija mayor Ay, no, es un amor De hecho, ay, hablando de Te odio Otra vez perdiste mi blusa favorita Ojalá no fueras mi mamá A ver, hablemos en la casa, ¿ok? No, está increíble la casa Les costó 20 billones, ¿en serio? Es baratísimo Ya que estamos todas Quiere invitarlas a mi casa en Bali Para celebrar Thanksgiving Y luego ir de shopping El Black Friday Necesito que recojas a Santi hoy De su clase de fútbol A las cuatro, ¿ok? Perfecto Perdón, es que va el chofer De hecho ya me tengo que ir Tengo una cita en el salón Pero nos vemos en Bali Me debe dar miedo Para esconderme Ay, no se ve nada Con el pelo en la cara Ahora sí, a ver Aquí, closet Ay, caray, no quepo Ay, cómo lo hacen Los otros fantasmas Estoy lista Y ahorita que llegue Bu, sí, claro, claro Me va a ver Le va a dar mucho miedo Ahí viene, viene, ahí Ay, sí viene, sí viene Ay, qué emoción Ya se acostó Genial, genial No, no, no vas a voltear Ya se voy a hacer un ruido A ver, qué está raro Qué está creepy Ay, pues Voltea Voltea al closet Sí, ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando A ver, a ver Vete, vete Miedo, miedo, miedo ¿Qué? ¿Por qué no volteas? Sí No, desconjole el pollo No Güey, no lo escuchaste de mí Pero No, no, no Es que, ¿sabes qué? Se están peleando Porque en la fiesta del viernes Él le fue infiel ¿Cómo que no sabes qué pasó? Güey, te cuento rapidísimo Mira, lo que pasa Es que esta Fernanda Es que, ¿sabes qué? No es que yo sea chismosa O sea, es una palabra muy fea Es más como Reportera en entrenamiento Espérate, espérate, espérate Es que se están peleando Quiero escuchar Espérame, es que estoy leyendo Toda la conversación Que se aventaron en los comentarios O sea, así, público A mí me dijeron O sea, es lo que me contaron ¿Sabes? O sea, yo no sé ¿Sabes qué le pasó a Fernanda? O sea, es que literal Estaba llegando como una hora Y pues yo no sé qué pasó Cuéntame, cuéntame Ay, ya, cuéntame qué pasó Te prometo que no me voy a decir nadie No es que a mí me guste Meterme en los problemas de la gente Lo que pasa es que Los problemas de la gente Vienen a mí Es que, ¿sabes qué escuché? Güey, no te pongas de su lado Por lo que yo he escuchado Él no es el bueno aquí Ay, yo no cuento chismes Yo cuento la verdad Me dijeron que tú sabías Todo en la escuela Quería ver si me podías decir Qué pasó entre ellos dos ¿Quién te dijo eso? Es verdad, mira Lo que pasa ¿Listo, sobrino? Qué lindo ¿Quieres cargarlo? No, 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 alejalo Digo, ah No, gracias Estoy bien Como que hay muchos niños aquí, ¿no? ¿Y si nos vamos? Ay, mira qué bonita niña la de allá Así sí me gustan los niños A seis metros de mí Bueno, te lo encargo No, no, no Hola ¿Cómo se hacen los bebés? Yo pensé que necesitabas ayuda Para cuidar a tu perro No un niño Es que Es que así no se va a poder Y claro Porque, ay No, nada Un niño Y entonces yo le dije Guau Y luego Guau Ajá Ay, no, ni Dios lo mande Cero hijos, por favor Ya somos demasiados en el mundo Aparte ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? La cárcel es mala ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? El niño merece ir ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Bebé, escóndete Ahorita yo te busco ¿Para qué quieres que mire esta foto Un bebé? O sea, sí, está lindo Pero O sea, solo ¡Un perrito! Sí, traje un libro Lo que pasa es que Prefiero cultivarme Que estar aquí, pues Bailando Y ese tipo de cosas No, no, no Es que la verdad Valoro más El valor intelectual De una persona Que es su capacidad De tomar 30 tequilas ¿Sabes qué? Toda esta gente Tiene muchos problemas Por eso necesita Venir a estas fiestas Sí, porque aquí vienen Y es el exceso Y todo La verdad Me da mucha pena Todos y cada uno De los atendientes ¿Sabías que estas luces Te pueden dañar los ojos? ¿En serio? Te lo prometo Sí, sí, sí O sea, uno nomás viene A dañarse la mente El cuerpo Los ojos Sus oídos No, me gusta traer mis audífonos Lo que pasa es que ¿Sabes que los decibeles De esta música Son hiper dañinos? Sí, no Yo prefiero traer mis audífonos Con mi música Es que sabes que ya me aburré Si íbamos a quedarnos Tanto tiempo Me hubieras avisado Para traer mi tarea Oigan Sí saben que desvelarse Es pésima idea ¿No? Es malísimo para tu salud No, ¿Sabes qué? Ya me voy Yo creo que ya me voy Sí, no No manches Ya es la una de la mañana Es tardísimo Ya es el día siguiente No, ya Me voy Adiós A ver cómo regresan A sus casas No, es que a mí Me choca esa clase Me choca que son dos horas Esa clase O sea, odio esa clase No manches Es que es muchísima tarea O sea, es literal Demasiada tarea O sea, no puedo Es que sabes qué Siento que esa maestra No nos deja tarea O sea, siento que no sé Como su trabajo ¿Sabes? Uy, tienes el pelo muy corto Uy, ya tienes el pelo muy largo Uy, es que por qué no le gustó a nadie Uy, es que por qué le gustó a él Ay, no No, ¿por qué está lloviendo? Uy, me choca que llueva O sea, en verdad el sol Ojalá se extinga algún día Uy, ¿sabe la ensalada de comer? Es que no puedo creer Que en todo el menú No tengan una ensalada Me choca el frío Odio el calor Eso es mucho Eso es muy poco Odio tener que ir arriba ¿Por qué siempre vamos abajo? Uy, ya sé Yo también odio a la gente Que se queja mucho No, los antros No son lo mío No Y saldría Pero no tengo dinero Ni modo Uy, tengo un día Y si en vez de salir al antro Mejor vienes a mi casa Y vemos películas Si te estoy así 100% honesta Me da mucha flojera salir hoy Lo que pasa es que No quiero dejar solo a mi perro Este fin no voy a poder Lo que pasa es que Hay nueva actualización De mi juego Y pues Tengo que jugarlo ¿No? Si te estoy honesta Me da mucha flojera salir hoy Y probablemente mañana también Y el día después de ese Y el día después de... No es que yo nunca quiera salir Es que tú siempre quieres salir Y es que hay muchas cosas Que hacer en mi casa De 30 metros cuadrados Es que ¿Sabes qué? Mañana tengo clases Ok, salgamos Pero me regresas a mi casa Y no tan tardé Máximo 1 de la mañana ¿Cómo que no sabes Que es ASMR? Son como ruiditos Que te relajan Mira Hola, ¿cómo estás? No, me estoy enferma Hey, ¿has escuchado ASMR? O sea, es que Es súper relajante Quiero tampoco poder dormir antes Pero empecé a escuchar ASMR Y la verdad Funcionó bastante bien ¿Te puedo cepillar el pelo? Oye ¿Tienes un lápiz? ¡Ah! Relajante A ver, cierra los ojos Cierra los ojos Ajá 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 Relaja, ¿no? ¿Qué? ¿Música? No, no estoy escuchando música Estoy escuchando ASMR Es que no puedes dormir Porque no escuchas ASMR Esta fiesta no tiene sentido No, ¿cuál es el objetivo? No hay ningún objetivo práctico Ni productivo detrás de esto Es gente perdiendo el tiempo Perdón, ¿qué dijiste? Es que no me gusta el relletón Prefiero traer de que Mi música indie, ¿sabes? La del rey, por favor ¿Por qué siempre ponen relletón? ¿Por qué no pueden poner así De que música clásica O algo, no sé De gusto De gente con pudor Oye, ¿no tienes agua? Una botella de agua Normal, solo agua Es que si me preguntas a mí Es deplorable Como bailan aquí Sí, no, o sea Bebe eso Porque, ¿cuál es la necesidad De objectificarse Como una persona? Maquillarme Para estas cosas No, no Yo no hago eso La verdad es que Vine porque me obligaron Gracias por ver Dale like si te gusta Y suscríbete para más